Música Esto es una iniciativa que surge desde zona, desde Invención de Zona, perdón, 4410 que abarca todo el Departamento General Roca es una convocatoria para hacer una suelta de globos en reconocimiento a todo el trabajo, el esfuerzo y el compromiso que han puesto los docentes en esta época que nos toca transitar tan rara y tan difícil La suelta de globos va a ser, como te dije, en todo el Departamento General Roca todas las localidades se reúnen a las 5 de la tarde en un espacio abierto para hacer la suelta de globos Cada localidad tiene un color representativo elegimos los colores del cooperativismo a nosotros nos tocó el color violeta y el lema es, hoy todos somos discuelos Bueno, ¿de qué cantidad de globos más o menos van a leer? Ahí se dan unos 50 globos, adentro tienen mensajitos esperemos que por ahí llegue a algún lugar que los puedan leer y los puedan compartir La idea era eso Bueno, ¿cómo se vive el tema de la pandemia? Ya que estamos en este día tan especial, el día del maestro y de la maestra por supuesto ¿Cómo vivieron el día y cómo lo viven ustedes a esta etapa de la educación donde no pueden hacerlo presencial? Sí, Carlos, con mucho trabajo, la verdad que el trabajo se multiplicó tanto para las maestras como para nosotras, el equipo directivo Como te dije, un día típico, si bien es nuestro día nos quedes y sin sabor de no tener a los chicos dentro de la escuela Bueno, esperamos la suelta entonces, muchas gracias Dale, muchas gracias Ayúden Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.